esto que estamos viendo aquí con las propiedades de las propiedades que vendemos el régimen de propiedades multipropiedad de esta habitación vía y pilla aquí está aquí está aquí está ok entonces son de las propiedades que están que vamos a vender ok ok vamos a ver el sofá cama perfecto pero una cama bien cómoda y de todo ahí está es una propiedad de ocho personas la habitación si Sí, pero aunque son propiedades compartidas, tienen privacidad. Sí, compartidas, porque esta es la compra de uno a uno a uno. Exacto. Nosotros la compartimos para esto. Pero si la compra una persona, sí. Esta es la cocina. Hay que ver, son 30 y 30 pesos.